Hola, ¿qué tal? Esto es Trascendi. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta que es una ocasión muy especial y vamos a tener la fortuna de poder platicar con una de las mentes más brillantes que ha dado este en nuestro país, México. Ella es Julieta Fierro Cosman, astrónoma, investigadora, autora de una infinidad de libros y bueno pues explicadora científica. En fin, ya tendrá usted oportunidad de ir notando cómo se desenvuelve, cómo lo difícil ella lo explica fácil. Esa es una de sus grandes virtudes. Muchos han dicho que es la rockstar mexicana. ¿Por qué? Porque comúnmente la ciencia suele tornarse por momentos hasta aburrida, difícil de entender. Con ella es algo muy distinto y usted creo que va a poder disfrutar muchísimo esta entrevista. Hubiéramos querido tenerla aquí en estudio, pero debido a la contingencia bueno pues tenemos que adaptarnos a lo que la propia tecnología nos ha proporcionado. Así pues, quédese con nosotros aquí en Trascendi. Creo que la vamos a pasar muy bien y vamos a aprender, espero, mucho. Vamos a comunicarnos con ella. Julieta Fierro. Julieta, pues es un placer estar platicando contigo. La verdad es que me hubiera encantado, me hubiera fascinado el poder hacerlo estando presentes en el mismo lugar. Pero bueno, con esto de la contingencia tenemos que ser prudentes y lo importante es el contacto. Y que la propia ciencia nos permite tener ahora este contacto con personas tan interesantes como tú. Muchas gracias, qué lindo. Julieta, tú eres una de las divulgadoras de científicas más reconocidas, me atrevería, no solo de México, sino del continente entero. Eres una persona que ha entregado su vida a explicar, y lo hacía yo en la presentación, así lo mostraba, lo difícil, lo complejo, lo aburrido por momentos, lo que no se puede entender, tú lo transformas en algo muy simple para que la comunidad podamos acceder también a esos conocimientos. Pues sí, yo siento que finalmente las leyes de la naturaleza tienen que ser relativamente simples, porque la naturaleza funciona sola finalmente. O sea, ninguna mamá le pregunta a la naturaleza cómo quieres tu hijo. Y el hijo sale increíble. Digo, a veces con problemas, pero esos mismos problemas te dan cuenta de la fragilidad de los seres humanos. Así es que yo creo que las leyes que nos fijen deben ser relativamente simples. El problema son nuestras limitaciones. Tenemos muy pocas herramientas para estudiar la naturaleza, para entenderla. Y pues la ciencia moderna es relativamente reciente en la historia de la humanidad. Pero pues, por fortuna, cada vez entendemos más cosas y la disfrutamos más. Y la usamos, como mencionabas. Gracias a la ciencia, pues existen estas formas de comunicarlo. Julieta, vamos a entrar en materia científica, si me lo permites. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de lo que es la inteligencia artificial. Inteligencia que entiendo se pretende ocuparla en muchos rubros. No es nada más la creación de robots, sino es muchas cosas más. ¿Nos podrías explicar y hablar al respecto? ¿Cómo no? La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, ahorita puede ayudar mucho. Cuando le toman una tomografía a un paciente de COVID, mandan esta tomografía a un banco de inteligencia artificial, computadoras, que lo que hacen es comparar ese pulmón con miles y miles de imágenes semejantes. Y pueden hacer un diagnóstico muy preciso de lo que se puede hacer y qué tipo de tratamiento es adecuado. La presión del aire que debe tener, la cantidad de oxígeno, porque si metes mucha presión se daña los pulmones, si es muy baja, poca. Y si no es muy grave el problema de los pulmones, pueden decir, bueno, lo que conviene es estudiar el estómago, el hígado, el páncreas, los otros órganos que se pueden estar dañando. Así es que ahorita, por ejemplo, es muy útil. También es muy útil para el reconocimiento de personas. Qué lástima que el Ejército Mexicano, bueno, la Guardia Nacional, no se esté equipando de más equipos de inteligencia artificial. Porque no necesitas el rostro de la persona viendo cómo camina sus gestos. Puedes detectar personas que están cometiendo algún desfalco. Y también análisis de muchas cosas, las cuentas bancarias, el flujo de dinero, el flujo de personas, en fin. Y entonces la inteligencia artificial sí se podría estar usando para abatir la delincuencia organizada en nuestro país. Ahora bien, la inteligencia artificial también conlleva muchos retos. Estaba yo leyendo por ahí también que, por ejemplo, en la conformación de robots. ¿Se tiene miedo? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde podemos vernos rebasados por la propia tecnología? Pues yo, bueno, los humanos, cualquier cosa que inventemos la podemos usar para el bien o para el mal. Podemos usar la palabra para ofender, pero también la podemos hacer para crear poesía y comunicarnos y reírnos. Y cualquier constructo humano tiene esa cualidad. Depende de cómo lo usemos. Y por supuesto, las tecnologías, pues se pueden usar para la grandeza de la humanidad, pero también para lastimarla de manera brutal, como hemos visto con las guerras, por ejemplo. ¿Hemos aprendido de la historia, Julieta? Deberíamos haber aprendido, pero no lo hemos hecho. Y creo que en gran parte es por la manera en que se enseña la historia en el sistema escolarizado. Es muy de fechas, de personajes, en lugar de ver los grandes procesos de la humanidad y las consecuencias que han tenido pues algunas acciones humanas para bien y para mal. Yo creo que tendríamos que trabajar mucho con la discusión de la historia para hacerla un sitio de recreación humano y de aprendizaje más que una materia más en el sistema escolarizado. Hay que aprenderse a la memoria. ¿Tú crees en la bondad del ser humano? Y también en la bondad. Y en los envidias y en los celos, en todos los pecados capitales también creo. Pero yo creo que se siente uno mejor cuando uno es generoso y es una buena persona, yo diría. Pero bueno, siempre habrá personas que abusen y esa es la bronca terrible. Qué lástima que necesitemos policías, qué lástima que necesitemos jueces. Sería mucho mejor que por convicción todos lleváramos una vida más generosa, yo diría. Yo creo que nos la pasaremos mejor. La genética. La genética ha tenido grandes cambios. ¿Qué nos propone para el futuro? Ay, pues a mí me gusta la parte siempre en positivo. A mí me encanta la ingeniería genética y todas estas cuestiones mejoradas que podemos hacer. Mejorar la cantidad de alimentos, usar menos fertilizantes, crear plantas artificiales para producir electricidad. En fin, a mí me fascina toda esta parte de la ciencia que nos puede facilitar la vida. Pero entiendo que a muchas personas les da miedo, piensan que... Pero yo creo que es el problema de la persona, que él se imagina que vamos a hacer con ingeniería genética un ejército muy poderoso de personas medio tontas que se quieran pelear de a gratis. Pues sí, pues sí se podría, pero yo creo que la intención de la ciencia no es esa. Y por eso es muy importante que existan sistemas de bioética en todas las naciones para que se controle y se entienda qué tipo de investigaciones se están haciendo y que sean, pues, en positivo. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando personajes... Que no me voy a referir a nadie en particular porque creo que todo el mundo los conocemos. Pero cuando no terminan por creer, tienen la facultad de tomar decisiones y no terminan de aprovechar todas estas ventajas que podría traer la ciencia. Sí, bueno, para la ciencia eso es desolador. O sea, nos duele que no se apoye de manera decidida la ciencia y nos duele que no se esté vinculando con la industria. Nos duele este prejuicio en contra de la industria y este prejuicio en contra de la ciencia porque... Pues muchos científicos decimos que solo en la ciencia y a través de sus aplicaciones se puede salvar la humanidad. Ahorita estamos en serios peligros de destruir a nuestro planeta, de destruir casi todas las plantas y animales, del calentamiento rural es francamente grave y sentimos que la única solución es la innovación. Tener instrumentos como este que estamos tú y usando, pues, que es inmediato, que usa poca energía, que es muy eficiente, que puede uno contar con estos instrumentos y sentimos que por ahí está el futuro de la humanidad porque si seguimos desperdiciando y consumiendo tanto, pues, no tiene buen futuro nuestra especie. Y sí nos preocupa que hay personas que no se dan cuenta del poder de la ciencia y de la necesidad de vincularla con la industria para que la industria produzca productos de innovación. Y además que no les preocupe la educación básica. Estos aparatos funcionan, necesitan los matemáticos, a los matemáticos más puros de todos. Y si se piensa que esa es una ciencia inútil, pues, tenemos muchos problemas. El acceso de la ciencia parece que está reservada de manera, si no exclusiva, si de forma muy importante, en aquellos países que tienen solamente mucha riqueza, mucho dinero. Pero, ¿qué pasa con el resto de la humanidad? Pues, es una lástima. El primero que se tenga esa idea porque ahora cada vez más los grandes centros de investigación del mundo están contratando a los talentos. No les importa de qué país vienen ni nada. Lo que quieren es la gente más inteligente para que trabaje para ellos. Y por eso muchas universidades muy poderosas del mundo, becan estudiantes, muchas industrias están contratando a chicos de todo el mundo porque son los mejores. Escogen en los exámenes de admisión y de selección a los grandes talentos del mundo y se los llevan. Así es que yo creo que que el problema está en que nuestras naciones más débiles no nos damos cuenta que si invirtiéramos más en ciencia y tecnología y favoreciéramos la vinculación con la industria, pues sería una inversión de largo plazo que nos permitiría progresar. Sí, la bronca es que los tomados de decisiones están poco tiempo en el poder y no quieren planear de aquí a 10, 15, 30, 50 años. Quieren planear de aquí a tres años porque el primer año tienen que tomar poder y luego apenas tienen tres años para hacer cosas y luego ya viene la transición y ya se empiezan a preocupar por otras cosas. Así es que no tienen esta mentalidad de largo plazo y eso pasa con todas las culturas pobres, en particular las personas en pobreza extrema no saben planear a largo plazo, no llevan a sus niños a vacunación, están tan preocupados por la inmediatez que si se les otorga un préstamo no saben cómo administrarlo, gastan, les da ansiedad y por eso es tan difícil combatir la pobreza extrema por esta ansiedad cotidiana de estar sobreviviendo el día con día y para los gobiernos más desfavorecidos pues están en eso, resolviendo lo inmediato en lugar de pensar que si invirtieran en proyectos de largo plazo la nación en su conjunto se beneficiaría. Si tomamos en cuenta estas situaciones que se están viviendo ¿podríamos decir que a lo mejor el futuro y estoy hablando como especie del ser humano tendría que estar fuera de este planeta? Pues se podría pero lo que pasa es que los planes de vivir fuera de la Tierra son de muy largo plazo 200, 300 años sí, por supuesto se podría no solo ir a Marte que es una ilusión a muchas personas sino construir estaciones espaciales como cascarones alrededor del Sol donde podía haber miles de millones de habitantes porque habría pues maneras de traer agua de los cometas químicos de los otros planetas y bueno la energía del Sol se ha aguantado otros 4.500 millones de años pero son planes de muy largo plazo pero por supuesto hay personas trabajando en eso en cómo hacer en misiones espaciales para habitaciones y en muchos campos por ejemplo hay un telescopio que digo entrando también en esta que también es parte de tu materia el James Webb que se ha estado aplazando durante mucho tiempo y que supuestamente tiene la posibilidad una vez que esté ahí de darnos a conocer pues muchos de los orígenes del propio universo este tengo entendido sale para el próximo año ¿no? por fin sí, sí, sí finalmente sí, cómo no tiene la ventaja que en lugar de observar en luz visible observa en luz infrarroja es una frecuencia más larga y esto te permite ver astros más alejados porque los astros cercanos las nubes de materia interestelar no absorben esas frecuencias así es que vamos a poder ver muy lejos la luz de los astros cada tiempo en llegar siempre ves a los astros como fueron el sol como era hace 8 horas y Plutón como era hace 8 años y la estrella más cercana como era hace 4 años y las galaxias como eran hace miles de millones de años y así llega un momento en que ves lo más lejos posible es decir los objetos que se formaron 380 mil años después de que inició la expansión de nuestro universo y este telescopio va a permitir hacer eso más muchas otras cosas buscar planetas en otras galaxias por ejemplo hasta ahora todos los planetas extrasolares que hemos descubierto pues son de estrellas relativamente cercanas pero este telescopio es tan poderoso tan enorme puede ver detalles muy finos que va a poder observar esas maravillas estamos todos muy entusiasmados te iba a preguntar hace unas horas fue prácticamente el día de ayer cuando se descubrió precisamente un nuevo o sea tú tienes una imagen de un planeta que tiene descubierto su núcleo algo que creo que no se había dado nunca en la historia descubrir algo así sí interesante tal vez sufrió una colisión muy fuerte ese mundo con otro y se aglomeraron las partes más densas nada más y por eso da la impresión de ser puro núcleo expuesto y tal vez las rocas superficiales se diseminaron por el espacio tal vez están formando anillos o un planeta compañero de este va a ser muy interesante estudiar ese mundo para entender cómo son las cortezas de los planetas Julieta hace unos días tú estabas en alguna entrevista también repitiendo y dijiste una anécdota que me pareció fascinante respecto a a la luna y de que en la misión cuando se fue hacia allá se trajo una una piedra que pertenecía a la propia a la propia tierra valga la redundancia y y que bueno con esta colisión colisión pues quedó allá y la pudieron traer por fin acá cómo se puede conocer las características de cada elemento que no es la misma materia la que se tiene en muchos planetas sí sí pero mira una cualidad de las rocas lunares que no tienen agua tú ves cualquier roca terrestre ves un trazo de lava y los hoyitos que tiene la lava son muy grandes porque había agua vapor de agua en el interior y cuando salió pues rompió la roca la fragmentó y dependiendo de los tamaños de los hoyitos puedes saber si hay agua o no si ves una roca calcárea pues se ve planita sabes que hubo agua ahí en fin todas las rocas terrestres en general muestran presencia de agua las de la luna no porque no hay agua allá es que de entrada es muy fácil segundo puedes saber la edad también relativamente fácil aquí no yo vivo y que es la casa de ustedes pues hizo erupción en Schittler hace 1500 años así es que si mides la edad de cualquier roca de aquí es 1500 años en cambio si traes una roca de la luna puede tener 1800 millones de años y en la tierra hay muy pocas rocas tan antiguas porque como todo el tiempo hay tectónica placas y vulcanismo casi todas las rocas superficiales son sumamente jóvenes así es que pues si es relativamente sencillo y esta pues tenía rastros de agua la edad en fin tenía todo para ser una roca común y corriente de la tierra en esta entrevista que te hacían y en cuando tú comentabas esto hablabas de las nuevas misiones que se pretenden realizar a la luna y el por qué por qué la luna es tan importante en la exploración del espacio bueno tiene dos versiones dos facetas una es la política siempre esta magia de ir a la luna pues ya ha dado mucho poder político a las naciones y estas carreras que se dan cuando un país decide que va a ir pues los otros inmediatamente refuerzan sus baterías para ir también así es que ahorita en la competencia está en China que llevó estos robots increíbles del lado opuesto de la luna con un satélite del otro lado que mandó señales encriptadas y todas estas cosas súper modernas de partículas enlazadas en fin y eso fue un pronunciamiento muy importante de que China es una gran potencia y por supuesto los americanos quieren ir pero también están los hindúes los israelíes en fin los europeos así es que muchas personas quieren ir al lado las compañías norteamericanas privadas lo que tienen ganas es de ir a Marte pero para ensayar una misión marciana pues es mejor ensayar primero con la luna y por eso está este interés además si vas a mandar personas al espacio pues llevar todo lo que necesitan para sobrevivir es carísimo si tú quieres sacar un kilo de materia de la tierra necesitas mil kilos de combustible pues imagínate cada litro de agua lo que cuesta llevar y en la luna hay hielo en los cráteres de impacto que están en las regiones polares porque ahí nunca da el sol ahí cayeron cometas ricos en agua y ahí hay agua congelada así es que todas las naciones quieren llegar a ese lugar para aprovechar el agua de la luna y aquí es un problema legal porque de quién es la luna podría ser como en las aguas internacionales tú puedes pescar en las aguas internacionales que no son de nadie pero los peces son tuyos entonces si vas a la luna y te haces de ese de ese pedazo de hielo que es de la cancha de fútbol pues de quién es ese hielo así es que eso ya es cosa del derecho internacional pero por eso ahorita está la competencia tan grande para poder misiones con humanos en la luna y poder aprovechar esos recursos y aprender a usar los existentes por ejemplo el polvo de la luna es muy fino y cuando fueron los astronautes a la luna se llenaron sus trajes de eso de un polvo que no se les quitaba con nada en las otras misiones les mandamos cepillos así que ahora bueno se ven súper pasados de moda ahorita ya se hicieron más aspiradores especiales para quitar el poro pero en esa época pues no se sabía pero vino ese poro y ahora hay investigadores que lo están usando lo mezclan con pegamentos lo ponen en impresoras 3D y pueden fabricar herramientas muy resistentes así es que cuando los astronautas vayan a la luna allá pueden fabricar sus propias herramientas y eso va a abaratar muchísimo todas las misiones así es que podemos tener un taller en aquel lugar para que precisamente nos sirva como una pista de aterrizaje una base para seguir adelante claro y hay que hacer muchas cosas hay que construir invernaderos para producir oxígeno para producir alimentos así es que ya hay muchas empresas que están empezando a construir invernaderos que simulen las condiciones tanto de la luna como de marte para crear alimentos en fin oxígeno que usen poca agua que sean muy nutritivos que sean fáciles de maniobrar así es que es un mundo enorme y por eso las compañías privadas están reclutando chicos de todo el mundo porque quieren los grandes talentos no solo cosmonautas quieren también médicos especialistas en agronomía buenos diseñadores de moda como ya sabemos en fin de todo lo dices por los trajes espaciales que ahora ya lo hicieron mexicanos entonces pues igual como eso pueden lo que quieran se necesita entonces un replanteamiento de la educación en el país ay por supuesto ya a mí me encantaría me encantaría que en primer lugar nos sumemos a la educación para toda la vida esta es una iniciativa de la unesco y la idea es que todos aprendamos aprender con gusto para que sigamos con el deseo de aprender siempre cuando seamos adultos para poder reconvertirnos y adaptarnos a las nuevas fuentes de trabajo que las personas mayores podemos tener acceso a la cultura universal y pasar nuestra vejez rodeados de arte de literatura de historia de muchas partes de la humanidad que enaltecen el espíritu así es que yo creo que sí este es el momento de darnos cuenta que podemos tener una educación híbrida es decir que podemos tener educación presencial pero la podemos complementar con la educación a distancia y que esta educación puede ser formal o informal es decir las habilidades que requerimos una inmediatez para tenerlas más las habilidades que hacen que tengamos una vida más plena más interesante así es que yo sí pues trataría de que en la escuela se repensaran todos los planes y programas de estudio de tal manera que la educación fuera más grata para los alumnos que aprendan a que los retos son una fuente de felicidad que si por ejemplo para ti estás haciendo esta entrevista igual te costó trabajo y que va a decir esta señora científica y que tal si no entiendo pero ya que acaba el programa pues ya se está súper contento vas a decir ah pues no estuvo tan mal si entendí todo es lo principal buscar la felicidad del ser humano claro entonces si tú asocias un reto con la búsqueda de felicidad y te sientes bien mientras asumes ese reto pues ir a la escuela y aprender a resolver un problema escribir un texto a entender los grandes procesos históricos a entender lo que es justicia y lo que no es justicia pues te va a hacer sentir bien y esto te va a llevar a siempre quererte actaluzar y seguir estudiando durante toda la vida y bueno tener una población educada pues es muy agradable porque puedes tomar decisiones mejores tener mejores discusiones en fin así es que yo sí le apostaría a que se repensara el sistema educativo mexicano que fuera más incluyente que por supuesto tomar en cuenta los tiempos biológicos de las mujeres que ese es un problema serio muchas chicas no quieren estudiar ciencia porque tienen que hacer la licenciatura el doctorado el grado y después una estancia postdoctoral y cuando van a tener los hijos es decir no hay la opción de que una mujer joven interrumpa sus estudios tenga los niños y después regrese al sistema educativo y que después le den trabajo hay cotas de edad en todos lados y yo creo que esto es muy grave y es la mitad de la humanidad y yo creo que para las mujeres para muchas es más fácil tener los hijos más jóvenes simplemente porque están más fuertes y tener un niño chiquito implica un gran esfuerzo y si necesitamos mujeres en la ciencia porque hay temas que no se están trabajando porque no hay mujeres científicas por ejemplo muchas chicas padecen de cólicos menstruales pero es un tema que no es cosa de mujeres están en sus días no es importante pues cómo no vas es importante ahora tenemos menos hijos quiere decir más cólicos y debería ser un estudio fundamental las pruebas de cáncer de mama por ejemplo tendrían que ser menos molestas para que las mujeres se las hagan porque es más barato prevenir detectar a edad temprana ese tipo de males así es que yo creo que sí se tiene que replantear en lo general el sistema educativo mexicano para que sea que la escuela sea un oasis de seguridad de tranquilidad porque muchos niños viven en lugares sumamente peligrosos y tienen que saber que si van a la escuela que si van a la escuela y van a estar seguros van a estar bien va a haber comida va a haber salud va a haber aulas adecuadas y el gozo de aprender va a ser extraordinario te decía te iba a interrumpir yo nada más en esa parte para decirte que además la mujer piensa distinto de forma diferente a como piensa un hombre entonces yo creo que cuando los dos por fin nos incorporemos en una sociedad en general de científicos de trabajadores en cualquier rubro esta sociedad va a caminar ya no de brinquito sino va a caminar con los dos pies bien asentados por supuesto entre y ahora los grandes grupos de generadores de ideas son multidisciplinarios incluyen a todos los géneros porque entre más enfoques tenga sobre un problema pues es más fácil que lo pueda resolver de manera adecuada y yo no pienso que sea problema de los hombres o sea cuando diseñan los baños en los edificios públicos pues hacen el baño de mujeres del mismo tamaño que los hombres no se les ocurre que las mujeres son más complicadas así que siempre hay fila en los baños de mujeres y ahora con el COVID imagínate si cada vez que has usado si haces esta nube turbulenta de virus que se propaga es terrorífico entonces hay que repensar la sociedad incluyendo a las mujeres no porque se nos tenga que dar un trato preferencial simplemente se tiene que tomar en cuenta nuestras particularidades y las necesidades de cada uno claro y ser incluyentes y aprovechar las fortalezas de cada quien y aprender creo que algo también muy importante en el sistema educativo debería ser es aprendernos a comunicar mejor que se dé la sensación que el manejo de la lengua el hablar español pues es una herramienta de comunicación y si aprendemos a comunicar lo que necesitamos pues es posible que tengamos menos problemas y en esto sabes bastante como en otras muchas cosas eres autora de muchísimos libros has ocupado lenguaje para poderte comunicar con este mundo en el que nos rodeamos ¿cuántos libros llevas ya Julieta? 43 creo que son sí y los últimos fueron sí los últimos fueron así a raíz del cubismo porque empecé a darle clase a un niñito a distancia y dije yo tengo que escribir un libro de cómo enseñar a distancia y luego empecé a hacer cápsulas de ciencia muchos niños me hacían preguntas escribir un libro de astronomía para niños y lo dije no pues tengo que escribir lo único que sí sé de cómo divulgar la ciencia así que me echó otro libro y ya tenía muchos textos escritos pero pues todos regados por todos lados y lo que hice fue unirlos y salieron estos tres personas llenotas pero pero sí bueno además soy académica de la lengua una vez tuve un galán que dijo que era académica de la lengua porque que él lo había descubierto antes porque tengo la lengua más bonita del mundo excelente mencionarlo muy adelante siempre claro que sí ese úsalo ya verás te puedes sacarlo te prometo que lo voy a hacer hasta rojo te lo hiciste sí pero seguramente a quien se lo exteriorizas va a sentirse muy halagada porque es bellísimo por supuesto que es bellísimo además si aplica porque cada ser humano es distinto Julieta ¿cuántos años llevas ya de divulgar la ciencia? pues 50 años tú te imaginas la frustración yo me imaginaba bueno ya el rector va a hacer la ceremonia de los 50 años y me va a dar mi medalla y todavía puedo subir las escaleras porque yo recuerdo que muchas veces pues las personas que reciben esa distinción pues ya están más fastidiadas que yo pero bueno no se pudo no yo creo que tenemos Julieta para muchos muchísimos años más y para seguirla disfrutando muchas gracias